La última temporada invernal de 2011 será una de las más fuertes en el país, así lo aseguraron las autoridades ambientales del Valle del Cauca, quienes prendieron las alarmas por la posible presencia de crecientes súbitas de los ríos, inundaciones y deslizamientos. Se espera que estas condiciones climatológicas húmedas prevalezcan durante este mes y también en noviembre. Hay que considerar que octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año aquí en el departamento del Valle. Luego de cinco meses después de la última ola invernal, las obras de mitigación en el departamento han avanzado a paso lento. Los puntos más vulnerables y de preocupación no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, hoy es el jarillón de Agua Blanca sobre el río Cauca. Definitivamente este es el punto crítico para el departamento y para todo el país en general. Los organismos de socorro adelantan planes de contingencia para atender las emergencias. Nuestros planes de contingencia siguen activados desde el inicio de la segunda ola invernal del 2010. La Cruz Roja no ha disminuido su accionar en las comunidades vulnerables. La idea es que si se llega a presentar alguna situación a raíz de la segunda temporada de ola invernal, pues nosotros podamos dar la respuesta de forma adecuada. La CBC actualmente ejecuta 20 mil millones de pesos en obras en los sectores de La Dolores, en Palmira y La Victoria, los más afectados por desbordamiento de los ríos Fraile y Cauca.